Que respetamos con estricta lealtad institucional las decisiones adoptadas por el Parlamento Vasco. Pero de igual manera exigimos también la misma lealtad en el respeto a las normas que fija nuestro Estado de Derecho. Así de rotunda se ha mostrado la vicepresidenta primera del Gobierno respecto a la ley de consulta aprobada hoy por el Parlamento Vasco. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, María Teresa Fernández de la Vega, en esta ocasión acompañada por el ministro de Industria Miguel Sebastián, ha asegurado que el Gobierno no tardará ni un solo día en recurrir la decisión adoptada por la Cámara Vasca. No tengo en duda, el mismo día en que se publique oficialmente la decisión adoptada tal como establece la ley, y el Gobierno de España, como ya ha denunciado, iniciará los trámites para impugnación mediante la interposición del recurso correspondiente de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por otra parte, la vicepresidenta ha anunciado que el Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a la revisión de la tarifa eléctrica, que incrementará el recibo de la luz en un 5,6%. La revisión tarifaria busca, por tanto, tres objetivos. El consumo responsable, al que me acabo de referir. Además, agitar que se incremente el llamado déficit tarifario. Y, por último, promover la competitividad de la economía española y, por tanto, el empleo. En la misma línea y para seguir intentando reactivar la economía española, el Consejo de Ministros ha aprobado también la dotación de 4.700 millones de euros al Fondo de la Reserva de la Seguridad Social.